Con el caso Juan D'Artés, la justicia de Nicaragua pidió la detención internacional de Juan D'Artés. El juzgado décimo de Managua giró la solicitud a Interpol para que detenga al actor en Brasil por la denuncia que había hecho la actriz Telma Fardín. La justicia de Nicaragua le solicitó a Interpol una orden de detención y captura internacional del actor Juan D'Artés en la causa que investiga la violación agravada durante una gira de la serie Patito Feo. La orden se emitió el 17 de octubre, pero recién fue aprobada este domingo. La resolución del juzgado décimo toma en cuenta los movimientos migratorios del acusado con lo que se acredita que se encuentra en la República de Brasil, lo cual trae algunas complicaciones para la justicia. Vamos a hablarlo en un ratito nada más. Pacífico D'Abul, ese es el verdadero apellido de Juan D'Artés, conocido mejor por su nombre artístico.